Hola, hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Víctor, Brenda, Norma, Ileana, Claudia Sí, muy buenas noches a todos ¿Qué tal ha estado su día? ¿Cómo la han pasado? Sí Yo sobreviviendo estoy Con mucha lluvia Ay, 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 por aquí también Bueno, aquí ha estado con síntomas de lluvia nada más Que quiere y no quiere Acá estoy volviendo fuerte ¿Grande? Acá estoy volviendo fuerte Ay, vaya, bueno Yo estaba pensando que Si no, que lloviera temprano Para que no uno fuera a interrumpir así en la clase Porque ya cuesta escuchar Y con internet la señal cae Bueno, bueno Ya estamos listos para iniciar la sesión ¿Qué tema vamos a ver ahora? Este día vamos a estudiar lo que son hipervínculos Cómo crear hipervínculos en Excel ¿Qué tema vimos el día de ayer? Hola, hola ¿Qué tema estuvimos estudiando? ¿El que practicamos el día de ayer? Ya se nos olvidó He estado buscando en el cuadernito O ahí en las aplicaciones En el teléfono Saliendo así En el teléfono Bueno Vivo lo que son Validación de datos Validación de datos Bueno, ¿y qué les pareció? ¿Lo sintieron fácil? ¿Difícil? Yo difícil Difícil Muy bien Es bueno saberlo Porque así Como les mencionaba Al final de la clase ayer Vamos a tratar de Irlo repasando Irlo incorporando Un poquito En las siguientes prácticas Que vamos a estar haciendo Todo eso nos sirve bastante Y en Bueno Quisiera decir en especial Pero Las listas de validación Las listas desplegables Son fundamentales Son esenciales Al momento de estar trabajando en Excel Al crear funciones Al hacer anidaciones Para no estar digitando los valores Y así estar cometiendo errores de búsqueda Entonces Yo siento que se trabaja Bastante mejor Aplicando Ese tipo de validación Y también Las restricciones Porque ellas No nos van a dejar ingresar Un valor Que no está permitido Y así Podemos tener la confianza De que Los valores que tenemos Son valores Reales Que si hay un No es que No vaya a haber un error tampoco Siempre hay algo que Nos puede fallar Pero Con ello Vamos con este tipo de validaciones Vamos a procurar Que los errores sean Cada vez mínimos Por ejemplo Podemos utilizar Una lista de validación En aparte Si creamos una tablita Y esa tablita Tiene por ejemplo Un encabezado De Sexo Género Ya sea que le quieran poner Hombre Mujer Femenino Masculino En lugar de estarlo digitando Como les mencionaba A veces podemos poner Minúsculas O todo mayúsculas O hacer un intercalado Ahí una sopita De mayúsculas Y minúsculas Y la base de datos La información No se ve bonita Y el texto Esos datos Tienen que verse Impecables Procurar que se vea Bonito Bien nítido Que tenga buena estética Buena presentación Entonces Si no Si no solo nosotros Vamos a estar manejando Esta base Este libro Y queremos que alguien más Nos ayude Se nos hace mucho más fácil Ponerle ya Listas desplegables Para que esta persona De clic en la pestañita Y seleccione El elemento Ya sea hombre Y mujer Y así nos aseguramos De que Va a estar ingresado De forma correcta Y se va a ver bien O el otro detalle Que por ejemplo Usted tenga definido Que ahí quiere Que diga nada más Hombre Y mujer Así literal Y la otra persona Venga y le ponga Masculino Si usted quiere sacar Un conteo De cuántas mujeres Cuántos hombres Tiene La función No le va a devolver Un resultado confiable ¿Por qué? Porque usted En esa celda Tiene una mezcla De hombre Mujer Masculino O femenino No sé si me estoy Dando a entender Si estoy siendo Bien claro Entonces En ese caso Nos va a funcionar Bastante Las listas desplegables Porque nosotros Ya le vamos a dar El usuario Exclusivamente Lo que queremos Y podemos restringirlo De forma de que Si él quiere digitarlo No lo acepte Sino que Marque ahí Le dé un clic A un elemento De la lista desplegable Y también Si Si la persona No hace caso Y se va de un solo A digitar Que le aparezca Una alerta Donde diga Por favor Seleccione Un elemento De la lista Y con esto Tenemos que entender Tenemos que Saber El tipo de información Que queremos manejar Bueno Este día Nos toca hablar Sobre los Hipervínculos Vamos a tratar De crear Vínculos Dentro del mismo Libro Vínculos A un Enlace A un enlace Por ejemplo Si queremos que la persona Se logue Que inicie sesión En Facebook Mandarlo a YouTube A Google A cualquier Dirección Que nosotros Queramos Que él vaya Y también Podemos crear Hipervínculos A otros Archivos Que estén ahí Alojados En nuestro Ordenador Por último Podemos crear Un enlace En el cual Se cree Un nuevo Libro Vamos a tratar De hacerlo Y les voy a Explicar Las dos formas De crear Hipervínculos Tenemos Una herramienta Que se llama Hipervínculo Que lo encontramos En las Pestañitas Y la otra Es una función Que se llama Hipervínculo Así nosotros Podemos aplicar La que se nos sea Más fácil En el momento O también Dependiendo De qué Queremos Hacer Voy a ubicar Aquí el curso El día de ayer Me recuerdo Que les estaba Preguntando Cuáles son Los argumentos De la función Índice En la función Índice Decíamos Que teníamos Dos formas De trabajarla Una que era De forma matricial Y la otra De forma Referencial Alguien ayer Me comentaba Me estaba Mencionando La referencial Que la referencial Corresponde Al hecho De tener Más De una Matriz Donde vamos A realizar La búsqueda Tenemos referencial Luego El número De filas Y Número De columnas Y tenemos La forma Simple Que es La matricial Que solamente Marcamos La matriz La única Matriz Que tenemos Donde vamos A buscar Y los mismos Argumentos Que son Número De columnas Y el número De filas El 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 Bueno, Norma me puede ayudar a leer el objetivo, por favor, si puede, por el hecho de los dispositivos que estamos utilizando. Si no, no tenga pena, díganme no. Estoy hablando solo a los objetivos. Ok, objetivo, dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar el libro de trabajo. Muy bien. Cuando tienes un libro de Excel en una gran cantidad de hojas a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Crear índice de hojas. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación de hipervínculos es muy sencilla, ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción hipervínculo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una imagen de referencia. Traté de acercarla, en la cual, como mencionaba la compañera, basta con seleccionar la celda donde nosotros queremos crear el hipervínculo. En este caso se ha creado, aquí tenemos índice, enero y febrero. Cuando nosotros creamos un hipervínculo, el tono, el color del texto, cambia y se pone azulito y subrayado. Cuando nosotros lo abrimos, también cambia el tono y se vuelve un poco como que oscurito, se le quita el color. Ya vamos a ver bien qué color, qué tono se pone y la forma correcta, bueno, no es la forma correcta, sino que la forma por la cual están creando un hipervínculo, aquí lo están haciendo auxiliándose del menú contextual. Digitaron febrero y luego ingresaron, perdón, dieron clic derecho y hipervínculo. Van a marcar aquí la opción de hipervínculo. Es bastante tedioso tener un libro, por ejemplo, con unas 25 hojas y tener que estar moviéndose despacio por los puntitos que aparecen en la parte inferior, cuando ya no podemos ver, cuando ya no alcanzamos a ver tal vez la hoja 25. Tenemos que estar dando clic en esos puntitos para ir una por una hasta llegar a esa, hasta esa hoja que queremos y luego si nosotros queremos volver al inicio, no sé si ya les ha pasado, a mí ya me ha pasado que tengo que volver a esos puntitos o a esas flechitas para ir despacio hacia el lado izquierdo otra vez, a la parte inicial donde está la hoja que quiero ver. Entonces, auxiliarnos de estos hipervínculos nos va a ser de gran ayuda. Luego dice que al momento de hacer clic en hipervínculo, se mostrará el cuadro de diálogo insertar hipervínculo y en el panel izquierdo deberá seleccionar la opción lugar de este documento. Vamos a marcar lugar de este documento cuando queramos crear un hipervínculo entre las hojas que ahí tenemos. En este caso, si nosotros quisiéramos crear un hipervínculo a un archivo o una página web existente, hacemos clic en la primera opción, solo que ahí ya nosotros debemos de tener listo el enlace, en este caso si es un sitio web, a donde lo queremos mandar. O también tener una idea de dónde se encuentra ya el archivo que nosotros queremos enlazar. y también lo que les mencionaba, crear documento nuevo. Si queremos agregar una celda o un cuadro de texto, una forma que sea como tipo botón y que diga crear nuevo documento o haga clic, el mensaje va a depender de lo que nosotros queremos que diga. Pero si queremos que diga así, queremos crear un documento nuevo, en este caso un libro nuevo, hacemos clic en esta parte. Si queremos crear uno de dirección de correo electrónico, también tenemos que hacerlo. Lo podemos hacer, perdón, pero aquí nosotros ya debemos de tener las direcciones a la mano, igual que en la parte de los archivos. Ahora bien, este cuadro de diálogo nos permite crear un hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja. Vean, podemos crear hipervínculos en una misma hoja, que vayamos por ejemplo de la celda A1 a la celda Z10. Y eso lo estamos haciendo dentro de la misma hoja. Ya no es necesario que nosotros con las flechitas de dirección o con la barra de desplazamiento nos estemos desplazando despacio hasta llegar a esa celda. Imagínense que estamos trabajando en las primeras columnas, primeras filas, por ejemplo, en la F20, algo así. Y de repente yo quiero ir a la, a una celda donde tengo un valor importante que pueda ser BB5. Podemos tener una columna ya, usando ya el correlativo del abecedario, la columna BB, tenemos este CD, y ya va a estar un poco más distanciado. Nos va a costar un poco llegar hasta él, entonces una forma de llegar más rápido va a ser crear un hipervínculo de una celda a otra celda diferente, pero dentro de la misma hoja. O también podemos crear hipervínculo a hojas dentro de nuestro libro, que es precisamente la opción que utilizaremos en nuestro índice. Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en botón, en el botón aceptar para crear el hipervínculo. De la misma manera, podemos insertar un vínculo en cada una hoja, en cada una de las hojas destino, para que nos lleve de regreso al inicio, y así se facilite la navegación entre las hojas. Bueno, vamos a verificar, vamos a ver el videíto, y luego nos quedamos ya con lo que es la práctica. Gracias. 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 Por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Gracias. Gracias. Bien, este día vamos a trabajar con la creación de índices con hipervínculos. Cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas de cálculo a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos o vínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy rápida y sencilla, y lo vamos a trabajar a continuación en este libro de trabajo, en el cual tenemos las hojas de cálculo ya insertadas en el libro. Como lo puede ver aquí, tenemos los diferentes meses del año y luego posteriormente iniciamos con diferentes años. Al inicio, he insertado una hoja a la cual he llamado índice, en la cual voy a crear los diferentes vínculos hacia las hojas de cálculo de este libro. Cuando tenemos un libro con muchas hojas de cálculo, se activan estos botones en la barra de etiquetas que nos permiten desplazarnos de manera rápida sobre las hojas, que se esconden a partir de las que ya no están visibles en el ícono de crear nuevas hojas. Comenzamos entonces. El ícono de vínculo se encuentra en la pestaña de insertar. Una vez que hagamos doble clic sobre él, se abre el cuadro de diálogo de insertar hipervínculo. Primero tenemos que identificar que los vínculos que vamos a crear deben de ser dentro de este mismo libro de trabajo. Por lo tanto, vamos a activar la opción lugar de este documento. Ahora nos muestra los diferentes lugares, en este caso son las hojas de cálculo que contiene este libro. Vamos a seleccionar la primera hacia la cual queremos establecer este vínculo y va a ser hacia la hoja llamada enero. Ahora, en el apartado texto, debes escribir lo que quieres que se muestre para establecer ese vínculo. En este caso, voy a escribir el nombre de la hoja que se llama enero. Es muy importante nombrar a las hojas de cálculo con el contenido que éstas tienen. Hacemos clic en el botón aceptar y ahora vamos a probar nuestro vínculo. Como pueden ver, ahora estamos en la hoja de cálculo llamada enero. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, vamos a crear de nuevo el vínculo hacia la hoja llamada febrero. Primero la seleccionamos y posteriormente escribimos el nombre que queremos que funcione o que se active como vínculo. Hacemos clic en el botón aceptar y ya tenemos nuestro hipervínculo hacia la hoja del mes de febrero. Como puede ver, al hacerle un clic sobre ese vínculo, nos movemos hacia la hoja del mes de febrero. Debemos de continuar realizando este proceso hasta agregar los vínculos hacia cada una de las hojas que contenga el libro de trabajo. También puedes crear una hoja al final del libro que contenga los vínculos para regresar al inicio. Por ejemplo, estoy en la hoja 2017. Puedo crear un vínculo que me dirija al inicio del libro. En este caso, voy a establecer la hoja índice y lo tengo ya en la hoja llamada 2017. Como pueden ver, tengo los vínculos para ir y venir en este libro de trabajo y así poder desplazarme de manera mucho más fácil y rápida. Este ejercicio lo puedes aplicar en esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Hola, ¿pueden ver ya la pantallita de Excel? Bueno, esta es la plantilla que nos mandan y en ella tenemos nada más enero y febrero. Vamos a asignarle el nombre a dos hojas más, solo para tenerlo ahí como ejercicio. Clic derecho, seleccionamos la hoja y hacemos clic donde dice cambiar nombre. En este caso tenemos a enero y febrero, la que sigue sería marzo. Presionamos Enter. Luego le vamos a poner un colorcito a esta hoja de marzo. Clic derecho sobre la hoja y nos vamos a dirigir a la opción que dice color de color de pestaña. En el color de pestaña marcamos aquí el colorcito que nosotros deseamos. En este caso le vamos a colocar un color morado y a la otra hoja doble clic y le vamos a colocar el nombre de abril. y simplemente le vamos a asignar un color. Vamos a ponerle un color rojo. Lo vamos a dejar ahí y nada más como ejemplo, en este caso tenemos hasta la hoja 11 y vemos que todas las hojas están visibles. ¿Se fijan? Entonces lo que voy a hacer nada más es crear más hojas de manera de saturar esta parte para que ahora sí ya me aparezcan los puntitos. ¿Vean? Cuando tenemos demasiadas se nos van ocultando. Aquí tenemos estos puntitos. Y para poder ver la última hoja yo debo de hacer clic sobre ella. Para que me vaya mostrando las demás hojas. ¿Vean? Mi última hoja sería esta que se llama 15. A esta hoja nada más le voy a cambiar el nombre y vamos a decir que aquí tenemos el mes de diciembre. Y también le vamos a colocar un nombre. Perdón, un color. Color azul. Ya está. Bueno, hoy nos vamos a desplazar al inicio. Vean que ya la hoja de índice no se puede visualizar. Aquí en la parte inferior izquierda. Hago clic en estos puntitos por acá. Voy presionándolo hasta que me muestre la hoja principal. La primera. En este caso sería la hoja primaria. Porque aquí es donde vamos a crear los índices. Aquí tenemos un índice, perdón, un hipervínculo. Vamos a crear los hipervínculos en esta hoja que se llama índice. Tenemos uno, un hipervínculo que se llama enero. Hacemos clic y vean que cuando pasamos el puntero sobre él, nos aparece este mensajito. Archivo y nos da la ubicación de dónde se encuentra la hoja que se está llamando mediante ese hipervínculo. Aquí me da toda la distribución, toda la dirección de ella. Nosotros podemos personalizar esa parte si no queremos que eso se vea. Podemos ocultarla y nosotros poner un mensajito. Como por ejemplo, podemos decir en este mensajito, en este cuadrito que nos aparece la dirección. Este enlace lo llevará a la hoja llamada enero. O lo que nosotros queremos que diga. Haga clic aquí. En fin, eso va a depender. Vamos a verificar este índice. Perdón, es que sí funciona como índice. Este hipervínculo. Hacemos clic en él. Y vean si me lleva a la hoja que se llama enero. Aquí está. Si yo quiero volver a la hoja índice, vean por acá. No sé si ya les cargó la pantallita. Y me aparece un botón que se llama índice. Vean. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje? Le llevará a la hoja índice. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. Le llevará a la hoja índice. Este es el mensaje que les digo que podemos personalizar. Aquí, si no tuviese ese mensajito, me diría toda la ubicación, archivo, doble C, pleca pleca, y todo el montón de carpetas donde yo lo tengo. Y yo no quiero que se vea eso. Entonces, miren, lo he personalizado. Entonces, como quiero ir a la pantalla, a la primera hoja, le doy clic y vemos que sí funciona. Bueno, creemos el siguiente. Nos ubicamos en esta celda, abajo de enero, en la A5. Voy a procurar acercarlo. En esta celda, yo quiero crear un hipervínculo. ¿Cómo hago para hacerlo? Me voy a dirigir a la pestaña insertar. Vean. Insertar. Y luego, aquí tenemos un grupo que se llama vínculos. Y ahí tenemos la herramienta vínculo. Hacemos clic sobre él y me muestra esta ventana. Me muestra archivo, archivo carpeta, lugar de este documento. Crear un nuevo archivo, un nuevo libro sería en este caso, y trabajarlo con dirección. Para ello, vamos a hacer clic donde dice lugar de este documento. Voy a ver si esto no se puede hacer más grande. No. No me permite hacer lo más grande. Bueno, lo importante es que aquí se logra visualizar lugar de este documento. Ahora bien, vean que aquí ya tenemos todas las hojas que tenemos en nuestro libro. Vamos a hacer un recorrido. Algo importante sería nombrar todas las hojas. Nosotros, por cuestión de tiempo, no lo vamos a hacer. Solamente vamos a trabajar con enero, pero lo ideal es que tengan un nombre. Porque, por ejemplo, miren, si yo quisiera hacer un hipervínculo a la hoja 10, tendría que estar segura de lo que esa hoja contiene y que es a ese lugar que yo quiero mandar el enlace. Así como hoja 10, yo en realidad no sé qué es lo que tengo ahí. Entonces, ya al ver un nombre, por ejemplo, ventas de enero, ventas de febrero, registro de empleados, nuevos empleados, empleados despedidos, inventario. Puede ser cualquier cosa ahí que nosotros tengamos aquí almacenado, funciones de búsqueda, en fin. Bueno, entonces en este caso nosotros queremos hacer un hipervínculo a una hoja que se llama febrero. Entonces, marco mi hoja, vean, hago clic sobre él y luego en el texto, aquí donde dice febrero a uno, yo voy a borrar eso y voy a ingresar el texto que quiero que diga en la celda donde voy a crear el hipervínculo. En este caso va a ser febrero. Muy bien, ahora lo siguiente dice, escriba la referencia de celda. ¿Qué significa referencia de celda? Vean, aquí me aparece el a uno. Significa que al momento de irme a la hoja, a la hoja febrero, la celda que me va a parecer activa es a uno. Lo vamos a dejar así, tal cual para que ustedes vean bien qué es lo que hace y luego lo vamos a cambiar a otra celda. Entonces, ya marcamos la hoja febrero aquí, en referencia de celda, el texto que queremos que diga y la referencia la vamos a mantener a uno. Ahora, bueno, vamos a hacer bien solo lo del mensaje. Vean, info en pantalla. Hacemos clic en este botón y aquí nosotros podemos digitar el mensaje que queremos mostrar. En este caso, el enlace lo llevará a la hoja de febrero. Eso quiero que diga, aceptar. Y por último, hacemos clic en el otro botoncito de aceptar. Vean, ya me apareció febrero y ya está en color azul y subrayado. ¿Qué dice el mensaje? ¿Lo pueden ver? El enlace lo llevará a la hoja de febrero. Vean que ya no está aquí este montón de letras. Vean cómo se ve más bonito. Se ve más presentable, siento yo, utilizándolo de esta forma, que el usuario vea tal cual toda la dirección donde yo tengo esa carpeta y ese archivo. Ahorita los nombres que, bueno, que yo tengo, miren, aquí dice que usuario, neuro, escritorio, inglés corporativo, cursos activos. Aquí me dice todo tal cual como lo tengo. Entonces, yo no quiero que se vea eso. Yo lo personalizo. Bien, ahora probémoslo. Verifiquemos que funciona. Pasamos el puntero sobre él y vean que ya cambió la forma. Está con una manita. Hacemos clic sobre él. Y aquí estamos. Febrero, vean. Le cambió el colorcito a la hoja. ¿Y cuál fue la referencia que le marqué? Fue A1. Vean, la celda activa en este momento es A1. ¿Por qué es celda activa? Porque es la celda que en ese momento tengo marcada. ¿Cuál es mi celda activa en este momento? Bueno, no activa, sino que es celda marcada. Seleccionada sería la palabra correcta. ¿Qué celda he marcado ahorita, en este momento? J9. J9. J9, correcto. Muy bien, gracias. Entonces, en referencia, como yo le dije a vaya a seleccionarme, la celda A1 me mandó a febrero y directamente la celda está en A1. Hagámoslo ahora para, bueno, vámonos a índice y creemos el siguiente. Digámosle marzo. Digitemos marzo. Ahora, clic derecho. Luego, hacemos clic izquierdo en hipervínculo. Vemos que este ya es otra formita. Y él, en el texto, ya me tomó el valor que yo deposité en la celda. ¿Se fijaron? Dice marzo. Ahora, aquí donde dice referencia de celda, ¿qué celda, qué hoja voy a marcar? ¿Marzo? Marzo. Muy bien, marcamos a marzo. Ahora, en referencia de celda. ¿Qué celda quiero que me aparezca seleccionada cuando me vaya a esa hoja? Díganme una al azar. A1 siempre. Bueno, vamos a poner otra celda, porque el A1 es el más común y así vemos que el enlace va a ir directamente también a donde nosotros le decimos que vaya a la celda. Por ejemplo, hagámoslo con Z100. Bien, queremos que nos active la celda, que nos ponga seleccionada la celda Z100. Veamos, vamos a hacer clic en aceptar. Ahora, hacemos clic sobre marzo. Vean la celda que tiene seleccionada. Bien. ¿La logran visualizar? ¿Está por aquí? Sí. Sí. Bueno, ¿ven? Entonces, nosotros ahora somos más específicos y tal vez podría ser que tuviésemos esa hoja llena de información de gráficos, tabla dinámica. Pero la información que yo quiero mostrar que es relevante de esta hoja se puede encontrar en este sector. Entonces, por eso lo puedo llevar más fácil. Y así el usuario ve en realidad qué es lo que quiero que vea. No sé si... ¿Está claro esa parte? Podría ser a uno si yo quiero que, por ejemplo, me lleve al inicio de la hoja. Ahí sí podemos marcar a uno. En este caso, aquí a la par, miren. O incluso en la misma Z100. Mejor no. Aquí a la parcito lo vamos a hacer. Digamos que ahí tenemos X valor. Entonces, en esta celda yo quiero decirle crear un hypervínculo para que me mande a dónde. Tal vez a la celda A1. Le podemos colocar celda A1. Ese va a ser el nombre. Al hacer clic en esta celda, él me lo va a mandar a la misma hoja de marzo, pero al inicio. Entonces, clic derecho. Hypervínculo. Vínculo. Aquí está. ¿En qué hoja se encuentra? ¿En qué hoja quiero seguir haciendo ese vínculo? Se fijan, estoy en la... Me mandó a la Z100. Ahora yo estoy creando un hypervínculo en la celda Y100, pero quiero que me lleve a la celda A1 de la misma hoja en la cual estoy. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Tienen alguna idea? Es válido equivocarse y excelente si acertamos, no hay problema. ¿Cómo creen que pueden hacer? Si seleccionan el mes de marzo. Ajá, muy bien. Como es un enlace en la misma hoja, marcamos marzo. Ahora bien, la referencia, como yo en este caso quiero ir a la A1, vamos a respetar esta parte. Aquí ya está digitado tal cual A1 y es donde yo quiero ir. Y el texto también lo vamos a dejar así porque yo aquí anteriormente ya lo digité. Solamente que aquí en Info de Pantalla, yo le puedo agregar un mensajito. Lo llevará al inicio de la hoja. Lo que podría hacer es el mensaje. Aquí puede ser cualquier otra cosa. Hacemos clic en Aceptar y luego Aceptar. Vemos que ya se creó el hipervínculo. Ahora verifiquemos si lo hemos hecho bien. Hacemos clic, miren, lo llevará al inicio de la hoja. Clic. Y en efecto, no sé si ya les aparece que ya estoy en la celda A1 y siempre en la hoja de marzo. Sí. Ahorita hemos creado hipervínculo en la misma hoja, nada más que de diferentes celdas, posiciones, ubicaciones. Ya hemos hecho un hipervínculo a una hoja y hemos creado hipervínculo en celdas de la misma hoja. Vamos a hacer este otro utilizando formas, así como este, miren. Le doy clic a él y me manda al inicio, a índice. Voy a hacer clic en marzo. Vamos a utilizar marzo. Vean, el hipervínculo de él está para Z100. Ahora yo quiero ir a la A1. Doy clic y aquí estoy. Bueno, hacemos clic en Insertar. Luego me voy a Formas. Y en Formas, aquí yo selecciono la forma que yo quiero utilizar como botón. ¿Cuál quieren que usemos? ¿Usamos un corazón, una nube o siempre este rectángulo? Parecido al rectángulito verde. Generalmente este. El rectángulo. Sí, muy bien. Vamos a utilizar ese porque ese sería, nos da la apariencia de que es un botón. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar el texto. ¿Cómo le podemos colocar? Si queremos que vaya al índice, podemos agregarle la palabra índice también. Aquí el mensaje es lo que nosotros queremos mostrar. Índice. Voy a seleccionar el texto. A mí también lo voy a sombrear. Porque quiero que sea más grande. Me voy a Inicio, la pestaña Inicio. Y aquí voy a ampliarlo. Lo voy a centrar. Y le quiero poner negrita. Vean, ya tiene otra apariencia. Ahora sí, simplemente selecciono la forma. Clic derecho. Lo puedo hacer de esta forma. O también insertar hipervínculo. Lo que a nosotros se nos vea más fácil. Y marcamos la opción vínculo. Me aparece aquí el cuadrito. Y vean, texto ya no me aparece habilitado. ¿Les aparece ya la ventanita? Disculpen. Sí. Para no seguir hablando. Y a veces cuesta que carguen. Bueno. Entonces, ¿a qué hoja quiero ir ahora? Sí. A la de índice. A la de índice. Entonces, voy a marcar índice. Referencia de celda. ¿Lo dejamos en A1? ¿Les parece o quieren hacer otro cambio? Ahí está bien. Muy bien. ¿Quieren agregar un mensaje? ¿O lo dejamos así tal cual? Si no, simplemente, este mensaje no es obligación ni nada. Simplemente es cuestión que se vea mejor. Y hacemos clic en aceptar. Doy clic fuera. Ya seleccioné otra celda. Ahora llevar el puntero sobre ese botoncito. Y vean que ya cambió la forma de mi puntero. Y ahora ya está la manito ahí para seleccionar. El dedito para dar clic. Hacemos clic. Y vean, en efecto, me está llevando a la hoja índice y a la celda A1 que tenemos como preferencia. Aquí ya es cuestión de creatividad en cuanto a la forma. Puede ser esta. Aquí tenemos más formas que nosotros podemos utilizar y aplicarle un vínculo. Bueno, vamos a verificar otra hoja que tengo por aquí. Aquí tenemos una hoja de vínculos. Bye. Bueno. Vamos a iniciar con este otro. Aquí tenemos hipervínculos a un archivo externo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean. Tengo este que se llama presentación sesión 10. Clic en él. Espero. A ver. Quiero que esta pantalla sí no les aparece. Voy a compartirla. O me indican, por favor, si la pueden ver. Sí. Les apareció. Sí, aparece. Son una diapositiva. Muy bien. Ese ha sido un enlace externo. Entonces, vamos a crear uno de esos. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla. Y para volver a la de los índices. Voy a utilizar esto. Y aquí está. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos. Bueno, ya cambié la pantallita. Ya volví a Excel. Ahora me voy a ubicar, por ejemplo, en la celda A9. Me voy a insertar, hipervínculo. Y luego en hipervínculo voy a hacer clic en la primera opción que dice archivo. Archivo. Aquí está. Archivo o lugar. Debe de decir ahí. Bueno, entonces, ahora vamos a seleccionar. Aquí vamos a seleccionar la ubicación de donde se encuentra lo que yo quiero vincular. En este caso, voy a darle clic aquí en esta carpetita, subir carpeta para volver atrás. Y aquí tengo la sesión. Miren, aquí tengo el archivo, perdón, la presentación. Así la he nombrado. Entonces, la marco. Vean, aquí dice buscar en. Entonces, quiero que la busque ahí. Y ahora simplemente la marqué. En texto. Aquí en texto yo puedo borrar esto. Y voy a colocar lo que yo quiero que diga en el hipervínculo. ¿Cómo le podemos colocar? ¿Me ayudan? ¿Cómo le pondrían ustedes? Bueno, vamos a colocarle. En clase 2 de semana 3 de curso de Excel, Excel Internet. Aquí está. Clase 2 de semana 3 de curso de Excel, Excel Internet. Lo vamos a dejar así. Bien. La dirección, esta parte aquí ya no la vamos a tocar porque él la ha tomado automáticamente al momento de nosotros seleccionar aquí el archivo que queremos vincular. Y luego simplemente hacemos clic en aceptar. Intermedio le puse. Intermedio le puse. Clic derecho. Vamos a modificar el hipervínculo porque no está bien escrito. Inter la N por una M. Hoy sí. Le di clic en modificar y ahora a aceptar. Hoy sí, ¿ves? Ya se corrigió. Hoy dice intermedio. Bueno. Vean. Llevo el puntero sobre él. Doy clic. Ya vieron. Es cuestión de segundito. Y rápido me cargó el archivo. No sé si ya les aparece la pantalla de la sesión 10. Sesión 10. ¿Lo pueden ver? Hola, hola. ¿Les apareció la pantallita o no? Sí, aparece la pantalla. Vaya, muy bien. Bueno, entonces ya vimos, ya probamos. Voy a cerrar este archivo y vuelvo a mi pantalla de Excel. Ya creamos un hipervínculo a un archivo externo. Ahora vamos a crear un hipervínculo a un sitio web. Para ello, yo ya me tomé ahí la libertad, la molestia de ir a traer este enlace. Por ejemplo, el de Google. Lo voy a copiar. Y lo voy a, ya lo voy a tener listo para poderlo agregar al hipervínculo. En este caso, en la celda H11, yo puedo establecer, haga clic aquí, para buscar el tema indicado. Vamos a combinarlo. Esto no es necesario, simplemente lo voy a hacer para que quede ahí bien cabal. Haga clic aquí para buscar el tema indicado. Entonces, puedo hacer clic derecho sobre él y luego hacer clic en vínculo. Y en vínculo, yo voy a marcar aquí archivo. Siempre en archivo. Y ahora, aquí en dirección, vean. Voy a pegar la URL. Ah, perdón, perdón. Aquí dice carpeta actual. Debo de marcar. Ahí, allá. Carpeta archivo. Sí, ya, por sí. Guardo. Sí, sí, ya quiero. Sí. Gracias. Hacemos clic en aceptar. Hacemos clic en aceptar. Hacemos clic en aceptar. Y en igual voy a colocar hipervínculo. Luego en ubicación voy a abrir comillas. Control V para pegar el enlace. Y ahora cierro las comillas. Punto y coma. Y el nombre que quiero que diga va a ser esto. Haga clic aquí para buscar el tema indicado. Cierro comillas y cerraré el paréntesis. Presionaré Enter. Ya me aparece el hipervínculo. Y voy a hacer clic sobre él. No sé si me está dando problemas. Pero aquí tengo este otro que hice. No es problema. No me deja. Permítame. Voy a cerrar esta hoja de Excel. Y la voy a abrir nuevamente. ¿Algún error? Tal vez es porque tengo otro abierto. Está algo saturado. Si lo tengo que tal deón. Voy a cerrar esta hoja de Excel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es égusti égusti égusti. 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 Égusti égusti égusti. Égusti égusti. un sitio llamar a una página web entonces mañana seguimos trabajando, los espero y que tengan una linda noche, o alguien tenía alguna preguntita si no, les dejo este tiempo y mañana en el día para que lo piensen si tienen preguntas y mañana resolvemos, ¿les parece? bueno, estoy bien buenas noches feliz noche feliz noche feliz noche igual